al canal cámara de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado cómo desvincular la aplicación HiConnect de la base de datos donde se encuentra almacenada recordemos que es de la empresa HiVision que es lo que sucede primero quiero agradecer a los integrantes de nuestro canal que gracias a ellos existe este canal que tiene más de 14 mil suscriptores de diferentes partes del mundo nosotros somos una empresa que estamos en guayaquil ecuador y nos dedicamos a lo relacionado a videovigilancia retornando al tema nosotros el escenario es que nos olvidamos la clave para poder ingresar al HiConnect o nos robaron el celular se nos perdió el celular y no nos recordamos la clave o peor aún es el caso que cuando uno se registra en HiConnect pones un correo electrónico y el técnico no te da el correo electrónico entonces nosotros sabemos que dentro de la base de datos hay un registro con los datos que nosotros hemos ingresado a la base de datos tienes un registro en la base de datos está el correo que ingresaste el usuario y la contraseña en la vida real uno debe de pedir es un requerimiento en este caso es al fabricante en este caso a HiVision para que te lo desvincule en pocas palabras te lo borre te lo borre el registro te lo borre el registro entonces tú lo que vas a hacer es enviarnos a nosotros una captura de pantalla de la configuración del equipo y el sticker que viene pegado debajo del grabador estos dos requerimientos son los que solicitan para desvincularte borrarte de la base de datos donde encuentras esa información dentro del menú principal te vas a mantenimiento y en mantenimiento tienes información del dispositivo esta imagen donde dice nombre modelo serie versión del firmware envías una foto a mi whatsapp envías una foto a mi whatsapp con estos datos más más el sticker que te viene pegado estos son los requerimientos que solicitan si hace requerimiento aproximadamente dura de 7 a 10 días para que lo desvinculen lo de lo borren de la base de datos el fin es que el grabador te quede como nuevo como virgen que nunca haya sido usado entonces con esto tú vas a nuevo el volverlo a registrar en hi connect le vas a poner el correo el usuario la contraseña entonces en conclusión al desvincular de la base de datos queda liberada como la como de fábrica 2 lo puedes registrar como si fuera por primera vez 3 tiempo para realizar este procedimiento es de 7 a 10 días 4 el precio ya que es un proceso un trabajo que se debe de realizar es un costo de 30 dólares americanos y relativamente recuperar eso versus 30 dólares es muy poco porque es muy complicado recuperar o que te desvinculen de la base de datos el pago se lo puede realizar por western junior sin por ave motivo no se soluciona el problema le devolvemos el dinero aquí te compraré todo mi número de mi whatsapp si estás fuera del ecuador nuestro código de área del país es más 593 y mi número de mi móvil si estás en el ecuador pones el 0 990 955 044 espero que te parezca interesante realizar este procedimiento si tienes el problema de hi con ex que es con p2p en los equipos móviles saludos